La obra Floresta La obra Floresta es una pieza teatral de Guillermo Llanícola que el grupo teatral Impulso toma para hacer uso de una creación única que cuenta la historia de una madre viuda junto a sus dos hijas. Esta pieza teatral está protagonizada por Denise Mises, Débora Andolfati y Silvina Borda y estas dos últimas son directoras de este espectáculo que ustedes pueden ver a partir del 7 de mayo en Animal Teatro. Esto queda en Castro 561, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pueden obviamente acceder a las entradas a través de la plataforma de Alternativa Teatral o obviamente las boleterías que tiene el espacio disponibles para tal film. Silvina Borda es parte del elenco como mencionábamos hace un ratito, también es la directora de esta obra y tiene la diferencia de atendernos en esta tarde de sábado. Silvina, muy buenas tardes. Juan Carlos Rayi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Juan Carlos? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos en esta tarde de sábado. Silvina, contanos un poquito cómo se elige o cómo se llega a elegir esta obra para ponerla en función, ¿no? ¿Por qué eligieron esta obra, el grupo de Teatro Impulso? ¿Y qué importancia tiene para ustedes también? Bien, bueno, la obra, el texto, lo elegimos porque era Guillermo, el dramaturgo. Es un dramaturgo que nos gusta mucho, lo conocíamos personalmente y cuando nos juntamos antes de armar el grupo entre las tres, empezamos a buscar texto y enseguida se nos vino él porque, bueno, nos gusta mucho su manera de escribir, sus espectáculos, cómo dirigía. Y alguien, una de las tres, propuso hacer esta obra y ya la conocíamos, también la habíamos visto dirigida por él y, bueno, decidimos ver este texto porque nos encantaba. Fue como de un acuerdo, alguien la propuso y fue como si vayamos de una con Floresta. Hola Silvina, Ana Clara Bermúdez te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Ana Clara? ¿Qué tal? Contanos un poquito, vos recién nos decías que les encantó esta obra y te quería pedir que nos contaras un poquito más puntualmente qué es eso que les encantó, con qué se va a encontrar la gente cuando vaya a ver Floresta y puntualmente también si nos podías contar un poco sobre tu personaje. Bien, la obra es una tragicomedia y tiene tintas del absurdo y del clown. Es un texto que es muy lindo, es muy... Es un texto que podés jugarlo mucho. En la historia que cuenta el texto son tres personajes, es la madre y sus dos hijas, es una familia de alta alcurnia que tras la muerte del padre de familia se quedan en una ruina absoluta, tanto que no tienen ni para comer. Entonces, entre las dos hijas van a intentar sacarle el único tesoro que le pertenece a la madre para poder venderlo. La verdad que siempre decimos que es un delirio, pero es un delirio con respeto y es muy hermoso. La obra tiene algo que es muy cómica y a la vez se deja reflexionando mucho. La verdad que ya desde el texto es muy rico para trabajarlo. Sí, a vos te encuentras también, me quedaba pensando no solo en el rol de actriz, sino de directora. ¿Cómo fue para vos el hecho de interpretar un personaje, pero también estar por otro lado en este otro rol, en el rol también de la dirección? Sí, fue algo complejo, fue algo complejo. He dirigido, pero las veces que dirigí no estaba actuando en el mismo momento, entonces fue un desafío. Y no solo un desafío estar en los dos roles en el mismo momento, sino compartiéndolos con Débora Andolfatti, que es la otra directora. La verdad que, como te decía, es un desafío, pero fue algo muy lindo. Con Débora también nos conocemos hace muchos años, entonces es muy fácil trabajar cuando ya conoces a alguien y tenés una misma mirada. Si bien siempre hay como cada una defiende su opinión, pero siempre nos ponemos de acuerdo y buscamos siempre lo mejor para la obra. Por momentos estamos dirigiendo desde la escena y por momentos saliendo y mirándolos desde afuera. La verdad que fue un desafío, pero a su vez es algo muy lindo. Es muy lindo poder hacerlo. Recién Ana te preguntaba sobre este desafío y este trabajo que llevas adelante, este doble rol, que tenés primero como actriz en esta obra y segundo como directora, compartiendo también esta dirección con Débora. Nosotros acá le damos mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la vocación. Me gustaría llevarte unos pasos atrás, un poco a tu pasado, y que me cuentes cómo fuiste generando este discernimiento vocacional en el que te diste cuenta que tu camino en la vida venía por el lado artístico, venía por la actuación, y después cómo fuiste encantando en darte cuenta que la dirección era algo que también te gustaba, en lo que te hubiera gustado portar o en lo que te hubiera gustado también ir también decantando como lo estás haciendo ahora, ¿no? Sí, mira, en mi caso yo empecé muy desde chiquita, casi como un juego. Empecé haciendo radio teatro a los seis años, y después en cada acto de escuela o evento que había en la ciudad era como que siempre me sumaba porque me gustaba, me gustaba disfrazarme, bailar, cantar, actuar, lo que sea. Es divertirme, prácticamente. Y, bueno, después un poco tomándolo más en serio, empecé a estudiar teatro, empecé a hacer casting a la distancia, yo no soy de acá de Capital. Y, bueno, después me noté en el profesorado de teatro en Tandil, en la universidad. Ahí estudié toda la carrera, y ahí, digamos, me formé como mi base más fuerte. Y ahí también aprendí, digamos, el rol de la directora. Y también me despertó algo que no conocía y que me gusta muchísimo. Digo, poder verlo desde afuera es totalmente diferente a estar actuando. Y la verdad que es muy lindo, muy disfrutable también. Bueno, después, hace unos años me vine a vivir acá a Capital, y sigo formando acá en Capital. Y acá armamos, en el 2019, armamos el Grupo Impulso. Y, bueno, este es nuestro primer espectáculo. Pensaba en esto que vos mencionabas, ¿no? Venís del interior, venías trabajando, te fuiste forjando un camino. Y hoy te encontramos acá en Buenos Aires, llevando adelante esta obra floresta por parte del Grupo Impulso. Y me imagino que a lo largo de este discernimiento, de este camino, te habrás cruzado con algunos referentes que por ahí pudiste llegar a conocer, o algunos quizás los apreciaste desde lo que pudiste ver o pudiste presenciar. ¿Tenés algunos referentes en materia de actriz? ¿Como actriz tenés algún actor, alguna actriz que haya sido referente en tu camino? ¿O algún director que hoy te sea referente en este camino que también estás desandando en la obra? Sí, tengo varios referentes que no tengo la suerte de conocerlos en persona, sobre todo actores y actrices. Para mí Luis Machín es un actor muy grosso. Sí lo he podido ver en obras y en televisión y para mí es un referente. A nivel nacional, para mí sin duda es uno de los mejores actores. La verdad que su trabajo en cada personaje que haga para mí es excelente y es alguien muy referente desde hace muchos años. Y en actriz te puedo decir que Carola Reina también. ¿Cómo aborda sus personajes? ¿Su manera de trabajar? Los dos son como dos referentes que sin duda me encantaría trabajar con ellos, obviamente. Te puedo decir ellos dos que son gente que conocemos. Sí, y pensaba puntualmente en estos dos actores que mencionabas, también en lo que nos contabas sobre la obra, y cómo nos decías que esta obra nos presenta la oportunidad de también poder reflexionar, de más allá de lo que uno ve, de pasar un lindo momento al ver una obra de teatro, que presenta muchos puntos de reflexión que después podemos también llevar a nuestra vida. A vos, ¿sobre qué temas en particular quizás te hizo reflexionar esta obra, Floresta, o sobre qué temas pensás que el espectador puede quedarse reflexionando luego de ver la obra? Bien, la obra, como decía, es una tragicomedia, y pasa un poco eso, digamos. Vemos la realidad, en este caso la pobreza, la humillación, y que vemos que el público se termina riendo a veces por incómodo, por no saber qué hacer, pero en realidad está viendo la realidad que nos pasa hoy, y que no tenemos para comer algo tan cotidiano, lamentablemente, pero es así, uno se ríe, o es lo que vemos del espectador, se ríe porque es la manera de pasar el momento, de no querer hacerse cargo, pero es la incomodidad que te estoy diciendo, o sea, no tengo para comer. No sé si me explico. Y después la decadencia de lo que podemos llegar a ser capaces como personas para poder conseguir algo para comer. Puntualmente es esa la reflexión de la obra. Sí, me imagino, ¿no? Verlo desde arriba del escenario, todo este trabajo de ustedes que presenta la oportunidad de que uno como espectador pueda detenerse a pensar en todo esto que vos nos mencionabas, y con respecto a eso quería preguntarte, ¿qué es lo que a vos te genera estar sobre un escenario y ver que tu trabajo genere estas reacciones en todo aquel que lo ve? ¿Qué es aquello que a vos te genera esta vocación de actriz que vos tenés? Y el estar sobre un escenario representando estos personajes que llegan de manera distinta a la vida de cada persona que ve una de las obras en las que vos estás. Sí, la verdad que es muy satisfactorio. Cuando uno ya sabe qué es lo que quiere hacer y puede hacerlo y puede trabajar de eso, es muy gratificante. Esos primeros minutitos antes de que estemos por dar función, esos nervios que siempre se sienten, es como una adrenalina. Se disfruta mucho, se disfruta mucho, y siempre decimos que el teatro se hace si hay público, si no hay público, no hay teatro. Y lo lindo del teatro es que todas las funciones son distintas, porque siempre tenemos un público distinto. Entonces siempre hay un poquito de incertidumbre de qué pasará, cómo responder al público. La obra también se enriquece mucho con la respuesta del público. Interactuamos un poquito con el público y eso nos transforma muchísimo y hace que cada función sea distinta y que cada función la disfrutemos de una u otra manera. Mira, la verdad que si vos me decís si yo pudiera actuar toda mi vida y hacer solamente eso, te digo, si yo te firmo, ni lo dudo, porque es lo que quiero. Es eso, cuando uno realmente sabe qué es lo que quiere y lo disfruta, es como no trabajar, por así decirlo. Silvina, ¿en qué días, en qué horarios y de qué forma las personas que te están escuchando pueden ir a ver esta obra Floresta? Bien, bueno, hoy tenemos función. Es el último sábado de mayo a las 20 horas. Estamos en Teatro Animal, Castro 561, está en el barrio de Almagro. Bien. Y las entradas las pueden adquirir por alternativa teatral, que hay varias formas de pago, o si no, media hora antes de la función en el mismo teatro. Perfecto. Y a partir de junio vamos a estar los domingos de junio también a las 20 horas. Perfecto. Bueno, ahí la gente que quiera sumarse, sábado, 20 horas. Hoy, por ejemplo, quien quiera, no se pierda la oportunidad. Castro 561 puede adquirir las entradas por alternativa teatral, o también pueden acercarse media hora antes a las boleterías del teatro para adquirir la entrada. Y a partir de junio, entonces, también se suma función los días domingos. Silvina, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. La verdad que fue un placer charlar con vos. Y muy buen fin de semana y todos los éxitos para la obra. Ok, ¿puedo sumar una cosita más? Sí, lo que quieras. Bien. Quería decir el valor del espectáculo. Bien. El valor sale 800 pesos. Creemos que la verdad que es accesible para este tipo de espectáculo. Quisimos conservar como ese valor para que todos lo puedan ir a ver, para que sea accesible, para que la entrada, el precio de la entrada no sea como la excusa. Nada, solo quería como decir eso, contarles. Perfecto. Silvina, no, sí, sin lugar a dudas, hoy en día uno si busca una entrada en el teatro comercial, está por encima de los 3.000, de los 4.000 pesos, y creo que, como decimos siempre acá, algo que tiene el teatro alternativo, el teatro que está fuera del circuito de corrientes, tiene esto, ¿no? Que trata de pensar en que todos puedan acceder al teatro, obviamente que también está de nuestra parte como espectadores colaborar para que estas obras puedan llevarse adelante. Por eso siempre nuestro aporte es importante, no solo de ir al teatro, de ayudar, de colaborar para que este teatro siga pudiendo dar sus frutos, que no son pocos, y muchas veces ven obras de mejor calidad que en el circuito comercial, sino también, desde lo económico, 800 pesos hoy se gastan en cosas tan ínfimas y que no nos dejan nada, que es mejor ir al teatro y llevarse algo en el corazón y en el alma que uno no va a olvidar, ¿no? Es algo, una experiencia que se lleva uno para sí en este camino que es la vida. Así que comparto con vos tus palabras. Silvina, un enorme abrazo y buen fin de semana. Ok, bueno, muchísimas gracias de vuelta por el espacio. Espero que nos vayan a ver a Floresta. Ahí está. Y bueno, muchas gracias por la nota. Fuerte abrazo. Pasá Silvina Borda, ella es actriz, parte del elenco y directora de la obra Floresta. Esta pieza del autor Guillermo Yanícola que ustedes pueden ver ahora en mayo, sábado 20 horas, en Castro 561, en Animal, y a partir de junio se suma una función los domingos 20 horas, adquieren las entradas por alternativa teatral o media hora antes en la boletería ahí de este espacio teatral. Vayan, súmense y colaboren para que esta obra pueda seguir generando lindas experiencias en cada uno de ustedes cuando la vayan a ver.